La municipalidad busca el bienestar de todo el cantón y debe asegurar la representación y voz de todos sus distritos. Para esto, existen los consejos de distrito. Democracia a la mano. Consejos de distrito. Los consejos de distrito colaboran con la municipalidad para proponer, recomendar e informar al consejo municipal los asuntos de interés de sus distritos. Dan información al consejo municipal acerca de la prioridad de los proyectos que se deben ejecutar, la forma de hacerlos y cómo manejar los recursos del distrito. Por ejemplo, la prioridad para ejecutar obra pública, recomendar sobre patentes y fiestas comunales. Y también, coordinar actividades distritales que se ejecuten entre instituciones del Estado, empresas, municipalidad y comunidad. En cada distrito del cantón, existe un consejo de distrito y está conformado por cinco concejales propietarios y cinco suplentes respectivamente, quienes asisten en caso de que la persona representante propietaria no pueda asistir a la sesión del consejo. Una de estas personas es elegida el mismo día de las elecciones como síndico o síndica. Las personas síndicas son el enlace directo entre el distrito y el consejo municipal. Tienen derecho a voz, aunque no a voto, en las sesiones municipales para presentar temas y propuestas relevantes del distrito. El distrito de la cabecera del cantón Estos gobiernos distritales están sujetos al consejo municipal del cantón y están conformados por la persona intendente, quien debe vigilar y ejecutar los proyectos, es decir, las mismas atribuciones que el alcalde o alcaldesa, mientras que las responsabilidades de una vicealcaldía las tiene también la viceintendencia. Las personas concejales municipales de distrito tienen los mismos deberes y atribuciones que los regidores municipales. Uno de ellos es la persona síndica municipal propietaria del distrito, quien representa al distrito en el consejo municipal y asume un rol similar al del presidente municipal. En resumen, en las elecciones municipales elegimos a la alcaldía y regidurías para el cantón, pero también elegimos a las personas que van a representar nuestro distrito, las sindicalías y concejalías. Y en el caso de algunos pocos distritos que tienen un consejo municipal de distrito, también elegimos a la intendencia y viceintendencia. Todas estas personas en busca de que cada comunidad del cantón sea un mejor lugar para vivir.